Yyyy que? Bienvenidos a un video bienvenidos a un video de las sofas Y vamos a continuar Estamos mas o menos donde lo dejamos en el capitulo anterior Porque eh... No se que pasa que guarde la partida Creo que ademas fue en este garaje de aqui abajo Y al entrar de nuevo he empezado otra vez atras Y he tenido que matar otra vez a los infectados que habian por la zona En fin, no me preguntes por que Vale y ahora Y ahora tenemos varios infectados por aqui Vale este se va a ir tío Eh... vale Lo que he estado haciendo ha sido eliminaciones Vale, ya que estaba jugando fuera de camara Pues he hecho eliminaciones Para que... Para que os voy a engañar Vale Al chasqueador Al chasqueador No se si meterle... Tengo flechas? No tengo flechas Igual con el fusil de caza si le doy en la cabeza Viene... viene un infectado Voy a poder agarrarlo o me va a ver Vale Voy a poder agarrarlo, me encanta Vale, hay otro infectado aqui a la derecha Si, hay otro a la derecha Y esta el... Y esta aqui nuestro amigo Vale, 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 vale Ojo, ojo, ojo Vale, 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 huye, huye, huye Bill protégeme, 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 protégeme Protégeme Vale, tiene un chasqueador eh, tiene un chasqueador Hay que echarle la mano Tío, no puedo agarrarle Vale Vamos, a ver, los tiros se los he dado aquí a... A Bill eh No, yo le daría un arma No, no, Bill, tienes razón Yo le daría un arma Pero bueno, insistes en no dársela? Pues nada, pues no se lo damos Vale, sigamos por aquí Ya aquí entramos en zona... Zona nueva Bueno, realmente esto último tampoco... Lo llegamos a ver, sí que llegamos a ver un poco el garaje Pero no llegamos a... A interactuar, ni a matar a estos... Infectados, ni nada Aquí tenemos otro garaje de estos Vale, flechas Vale, pilla todo esto, pilla todo esto, perfecto Vale, las flechas vienen bien porque ya... Veis que los chasqueadores De un flechazo a la cabeza mueren Así que nos viene bastante bien La pregunta ahora es clara ¿Por dónde hay que ir? Hay que ir por aquí abajo Vale, hay que ir por aquí, no? Vale, de momento parece que no hay nada No, hay que abrir ahí Quizás se ha activado un evento No lo sé, no hay nada por aquí, así que... Continuemos Y está atada por el otro lado ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Yo... Tú decides ¿La puerta para perros? ¿En serio? No hay mucho Cuidado ¿Dónde deberías haberle dado un arma? Vale Ahora sí, ¿no? Joder, más chasqueadores, tío Joder, y son cuatro Vale, son cuatro chasqueadores ¿Qué hacemos? ¿La liamos un poco? La verdad es que la podríamos liar un poco Tirar uno de estos Y tirar un Molotov detrás Bueno Bueno Bueno, no ha salido mal, ¿no? Ha muerto uno Y otro se acaba de meter en el fuego De hecho se están metiendo varios en el fuego Oye, pues no ha salido ni tan mal, ¿no? El cóctel Molotov Vale, vale, vale Hemos matado dos de los cuatro, eh Vale, 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 vale No está ni tan mal, eh No está ni tan mal Y ahora Con un poco de suerte Y si no fallo la flecha, eh Vale Vale He fallado He fallado a la primera Bueno, no sé si he fallado, eh Yo creo que a la primera también le he dado la cabeza No sé Parece que hay veces que mueren de un flechazo Y otras que no Ya, no sé Vamos a continuar por aquí Eh, podríamos pillar la escopeta, eh No sé No ha muerto Vale, pues Bill, Bill lo remata, perfecto Me ahorro ganas Vale, pues bien Un tresqueador Bueno, cuatro chequeadores menos Tendremos que darnos prisa Entrar, coger la batería Y salir cagando leches No quiero quedarme atrapado dentro Vale, lo pillo Vale, voy a ir con escopeta en mano Que nunca se sabe por aquí Vale Vale, eh Voy a dejar de... No, voy a dejar de escuchar Porque no... No parece que por aquí haya nada Nada en cuanto, amigos, quiero decir Lo que sí voy a mirar es si hay munición Por ejemplo aquí Por ejemplo aquí hay recursos Vamos a pillar todo Porque todo esto nos puede servir para hacer botiquines O para hacer cócteles molotov Que ya hemos visto que son bastante útiles, eh Simplemente tirando el cóctel molotov Eh, han ido todos los... Eh... Todos los chequeadores, eh Vale, hay que ir por ahí Me han interrumpido Para variar Bueno, eh... Decíamos que Íbamos a subir por la caravana A ver ¿Sabe por aquí? No De momento no son infectados ni chequeadores ni nada ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No, no Aunque me hago una idea De quién podría entrar por aquí La zona está al otro lado de esta casa Entremos Eh... ¿Alguien en esta casa? Bueno, yo no sé si hay alguien Pero yo voy a echar un vistazo a ver si Tenemos cosas como aquí Que tenemos alcohol Y como aquí que tenemos Unas tijeras Tijeras que sirven para alcohol Que sirven para botiquines y cócteles molotov ¿Sí? Hostias Por un momento me había asustado este tío, eh ¿Hay piso de arriba? ¿Hay piso de arriba? ¿Hay algo en el piso de arriba? No sé Espero que no Vale, pillamos todo esto Eso es... Diría que eso es un trapo A ver, si tenemos para un trapo Por cierto Vale, siguen faltando un poco de habilidades Tenemos esto Mejora tu arma cuerpo a cuerpo Eh... Vale, con una cuchilla, ¿no? Vale, me falta... Claro, necesito un arma cuerpo a cuerpo Para poder hacer eso Eh... Voy a hacer... O sea, podemos fabricar una bomba Vale Vamos a fabricar una bomba Voy a fabricar un cóctel molotov Porque creo que es muy interesante Y vamos a llevar un botiquín más Y por qué no una daga Total Y oye, si da para otra bomba Pues otra bomba Vale, que vamos a... Liberar bastante espacio Para... Para coger más recursos Cosa que no va a venir bien Espero Vale, eso... Eso que acabo de pillar Vale, esas capsulitas O candados O lo que sea eso Eh... Es que candados tampoco, ¿no? Son como unas cápsulas, ¿no? Bueno, las cápsulas esas Tenemos ya 45 Con 5 más podremos mejorar el... La escucha al máximo, ¿vale? Y tendremos el rango máximo Diario de chico A ver... 4 de octubre 5 de octubre 6 de octubre 7... Eh... Estuvo consolidando a mamá Vamos a ver, esto es un diario... Eh... Uff... Vale, bueno, que se van Sí, eso... Que se iban de... Se iban de aquí Supongo que por... Por la infección ¿Tienes un segundo? ¿Qué pasa? Oye, pues yo quiero... Yo quiero saber qué le quería contar Tch... Bueno, no... No vamos a poder saberlo Vale, vamos a bajar Y vamos a seguir mirando por aquí abajo Que creo que... Hay algunas cosas por aquí que todavía no hemos visto Como este cajón de aquí Con munición para la pistola Claro Hay que pillar todo lo que podamos, tío Y ya cuando lo haya pillado todo Ya me voy contigo, eh... Bill Hostias, estoy lleno de dagas, eh Esto sí que no me lo esperaba Vale, flechas Perfecto Sí, vale, sí Vale, no hay nada No hay nada Vale Hay que asegurarse de que no haya nada, tío Porque todos los recursos van a ser importantes, eh Ya veis que la munición... Que la munición realmente escasea Vale Vale Ahí está ese camión, asomando por la pared del colegio Venga Vale, hay que ir quitando infectados Vamos a tener que hacer esto en sigilo, eh Vale, y uno por allí a la derecha Vale Vale, vamos a meternos por aquí Espero que no lo estén viendo Confío en que no Vale, supongo que alguno tendremos que matar No creo que podamos pasar todo esto sin que nos vean Que por cierto No sé por dónde tengo que ir Ahí hay uno y no sé si es un chasqueador No, no No es un chasqueador Vale, lo bueno es que al final son infectados normales Estos no dan tanto problema El problema es que estos te ven Si yo voy por aquí Vale, 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 vale Estrangula que no haga ruido, eh Vale, pues si, he hecho ruido Vale Vale Yo voy a meterme a puño, eh Voy a meterme a puño mientras Vilo apoya desde atrás Vale, a ver Vale, a ver, esta era otra opción Podríamos ir Buah Vilo hace cosas, eh Oye, me mola Bill como compañero, eh Me mola Bill como compañero, tío Mete bastante, eh Mete bastante, tío Estaba ahí con su escopetita Le ha metido con la tubería al otro Oye, oye, Bill, Bill no es tontería, eh Vale, pues ya está Pues los hemos matado a todos Eh... ¿Era mejor hacerlo en sigilo? Seguramente ¿Hemos tenido problemas haciéndolos sin sigilo? No, realmente no Y no he gastado balas Así que... Bueno, pues tampoco Tampoco que haya salido tan mal Por aquí no es No, por aquí no es ¿Os quitáis? Gracias Es... Es por aquí atrás Sí Vale, supongo que, a ver Hemos matado prácticamente a todos los lados de esta zona A ver Deberíamos correr Deberíamos matarlo Vamos Qué mala Ojo, ojo, ojo ¡Engancha! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale, sí, sí! Ahí está la escalera Vale, hay que ir a por esa escalera, ¿no? Bueno, tiene que ir a Eli Vale, pues Eli también ha golpeado a uno, ¿eh? Cuando me estaba enganchando No sé si me estaba enganchando a mí o me estaba enganchando a Bill Pero, oye, Eli también ha repartido ahí, ¿eh? Vale, al final los infectados no son tan problemáticos, ¿eh? No sé si habrá más tipos de infectados Aparte de los que ya conocemos y de los chasqueadores, la verdad Y me imagino que sí, que habrá más tipos, ¿eh? Pero a día de hoy los infectados No son un problema Y los chasqueadores un poco más Pero los infectados no son un problema Para nada ¿Lo oís? Ya viene Vale, vamos a entrar, vamos a conseguir la batería y salir cagando leches de aquí Eh, ¿dónde está Eli? Joel, tenemos una entrada Ojo Joel Mierda Esto no aguantará Bill, date prisa Ayúdame Dime que has terminado No hay nada ¿Qué? Que está vacío ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio A correr, vamos ¿Puedes a correr? Oye, Bill, te veo muy tranquilo A ver, queridos chasqueadores Queridos chasqueadores Vamos a ver Eh ¿Por qué de repente han empezado a venir como locos? Si estábamos yendo despacio Pero es que han atacado Bill primero No sé si os habéis fijado Pero han atacado Bill primero No sé si está preparado para que nos ataque Pero no debería ¿Veis? Ahora no han venido Hacia aquí tan directos como antes Antes igual es que yo he corrido un poco, eh Porque no Porque pensaba que teníamos que correr Me voy a moverme hacia aquí Vale, no todos son chasqueadores, ¿no? No, eso de ahí es un infectador normal Eso de ahí, en cambio, sí es un chasqueador Vale Voy a adelantarme A ver, el chasqueador que hay allí, ¿qué? Viene de vuelta, ¿no? Vale Vale, debería tirarle esto a aquel chasqueador de allí A ver si, a ver si se acerca Es que hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes No sé cuántos No sé cuántos son chasqueadores, ¿eh? Ese de ahí seguro Vale Vale Vale, vamos a ver Hostia, como he esquivado eso Joder Se ha agachado justo, tío Estoy desperdiciando toda la flecha Lo sé, ¿eh? Lo sé Mira, se ha ido para allá Se ha ido para allá Así que vamos a ir a matar a este infectado Vale Y aquí, mientras está allí entreteniendo con las flechas Pues ahí se va a quedar A ver, quiero Vamos a tirar esto por allá Y que se vaya por allá Y a mí que me deja en paz No sé si hay que subir No, no parece que se pueda subir Vale, pues hay que ir por allá Vale, el chasqueador aquel No nos va a molestar No sé si habrá algo por allí No lo creo La cosa es ¿Aquí qué hay? ¿Qué pasa? Ah, que es un chasqueador Muy bien Estoy quieto, estoy quieto Vamos a ver A mí me dijeron Y esto lo hemos tenido que ver En algún consejo de estos, tío Que si te movías un poco más rápido Que... Que te estuvieses quieto, tío Hasta que el... Hasta que pasase Ya hemos visto que no ha sido así Vale, ese chasqueador de ahí Lo voy a tener que reventar de un flechazo Vale, cuidado con el infectado ese Que no nos vea Bueno, infectado Corredores, ¿no? Esos son corredores Bueno, lo que sea Vale, a ver Voy a adelantarme Lentamente, lentamente, lentamente Vamos a acercarnos aquí a Bill Vale Y ahora le vamos a tirar esto Al chasqueador Vale, quedado total Quedado o igual no están quedados, ¿eh? Vale Pues nada Pues si hay que reventarlos a tiros Pues se los revienta a tiros Venga, 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 venga Creo que se me ha dado mejor esto Que ir sigiloso, ¿eh? Oye, Bill, revéntalo, ¿no? Ahí estamos Vale, perfecto El que había aquí ha salido ya Así que Vale, sí, sí, sí Podríamos atajar por estas aulas Hay más por ahí, ¿eh? Vale A ver, ¿tengo cocteles monotón? Sí, tengo cocteles monotón Pues ahí que se los van a comer Y los otros dos cogen y se ponen encima del fuego Pues Deberían morir, ¿no? Sí, deberían morir solos Vale, vamos a morir solos Perfecto Oye, perfecto Mira, hemos cogido Hemos cogido un bate de estos Mejorado, ¿no? A ver, ¿sodo lo podría mejorar yo? Bueno, creo que Creo que esto ya está mejorado Vale, ¿hay cosas por aquí? No sé si hay cosas por aquí, tío Pero los cocteles monotón Ya habéis visto que son bastante graves, ¿eh? Vale, de momento no parece que haya nada más por aquí Aquí que hay, botella Vale, pues a seguir A seguir por aquí Vale, ojo que vienen unos cuantos, ¿eh? Vale, a ver, con esta gente tampoco hay que preocuparse realmente, ¿eh? No sé No sé si Ojo, ojo Bill, he echado una mano, anda Lo estoy pegando a través del muro Sí Vale, gracias, Eli Vale Hostia, Eli parece que no Pero realmente ayuda, ¿eh? No ayuda Disparando porque no lleva arma Pero si se acerca a mí Sí que he echado una mano, ¿eh? Vale, pues este es el camino, ¿no? Hay una puerta por ahí a la derecha Esta puerta está bloqueada Ah, vale, vale, vale El camino es el de la derecha Pues... Vamos por allá Ayúdame con esto ¿Bien? ¿Listo? Vale Vale Otra vez Vale Venga Vienen más Bloquea las puertas Vale, con eso no pueden pasar ni de coña, ¿eh? No, y si entro por el otro lado, menos Adiós Hostias Un hinchado Hostia A ver, a ver, a ver Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy Vale, me tengo que meter un botiquín de estos Eh... Corre, corre, corre Madre mía Hablaba yo antes de los tipos de infectados Y aparece este A ver Se está viendo venir ya, ¿eh? Se está viendo venir Vale, vale, vale No, tío Quería huir, tío Algunos infectados han dejado crecer placas de hongos Que actúan como armadura protectora Vale, ¿con qué puedo atacar yo a este tío? ¿Pero quizá con un cóctel molotov? No lo sé Eh... Claro, lo que no puedo hacer es ponerme... No, no, no No me puedo poner a fabricar un cóctel molotov Porque ni siquiera tengo para crear un cóctel molotov Vale Que primero hay que matar a estos infectados Es evidente Vale Y ahora, una vez muertos Hostias, teníamos las bombas, ¿no? Pues habrá que tirarle una bomba a este tío Vale Buf, un poco desviada esa bomba, quizá, ¿no? Vale, sí Vale, con las bombas pasaba algo, ¿no? Que si... Que si no pasaban cerca No se activaban o algo Vale Vale Ha petado, ¿no? Sí ¿Qué le pasaba a ese gran nudo? Lleva mucho tiempo infectado Nos llamamos hinchados ¿Qué hinchado? Vale, ha perdido Lomento interrumpir tu pequeña clase de biología Pero ¿podemos largarnos de aquí, por favor? Sí, estaría bien a largarse de aquí Estaría bien Pero bueno, ya que estamos Ya que no hay infectados Al menos no nos parece Déjame echar un ojo Porque mira, ¿por qué hay cositas? ¿Por qué hay cositas? Bill, ¿por qué hay cositas? Vale Recarga aquí Porque aquí hay munición Vale, entra para acá Perfecto No voy a gastar un botiquín, ¿eh? Creo que estamos bien de vida Así que voy a pillar esto Quizá un cóctel molotov Habría venido bien para este Pero bueno, da igual Tampoco es que hayamos estado mal Vale, es subir Venga, dale caña, Bill Bueno, como que... Pero ayudando a subir, ¿no? Oye, Bill Podrías disparar, ¿eh? Tengo que matarlos, ¿eh? Tengo que matarlos porque No me he dejado subir, ¿eh? Oye, Bill ¿Me echas una mano? Sí, tú eso Tú no me ayudas a subir, ¿eh? Vale, los tienes ¡Súbeme, sube! Sí, sí, sí Tú eso ¡Súbeme! Antes, ¿eh? Daba tiempo de sobra de subirme, ¿eh? Y haberlo matado los tres desde arriba O que me hubiese disparado un poco Me voy a meter... Me voy a meter un botiquín Me voy a meter un botiquín Porque estoy medio muerto Estoy medio muerto porque aquí Pues han decidido... Bueno, ayudarme Oye, sigue habiendo infectados, tío Ya Vale, corre, corre, corre Sube, 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 sube Madre ¿Todo en la casa, ya? Nos hemos librado, ¿eh? Vale, eh... Veré qué hay por aquí Bill No he sido el único que lo ha pensado Me han robado ¿Cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo Ese era el plan A, B, C Y así todo el puto abecedario Es más Díle a Tres que el trabajo no haga eso ¡No metas a hacerse en eso! ¡No tiene nada que ver! Dios ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank ¿Quién coño es Frank? Era mi socio Es el único idiota que se pondría una camisa así Tiene muy riscos Aquí Y... Supongo que no querría convertirse en mí Sí Ya ves ¿Qué le den? Mirad lo que tengo ¿Aún le queda gasofa? ¡Es mi batería! ¡Campullo de mierda! ¡Bájate! ¡Baja! Vale Tranqui Está seca Pero... Los bornes están bien Traduce Pues que empujamos Arrancamos Y el alternador recarga la batería ¿Eso propones? Mira Querías un plan B No se me ocurre nada más ¿Qué piensas? Tú conduces Y te empujamos A ver Son más de mis cosas Puede parecer una tontería que conduzca ella Siendo una niña Pero... Claro Es que claro Ella no va a empujar Evidentemente ¿Ibas a robarme mis cosas y largarte? ¿Qué es eso, Frank? Sí Eso es lo que iba a hacerte Bueno Vamos a empujar ¿No? Sería bueno que registraras la casa Habrá más suministros Ah, y suministros Buena idea Vale, aquí lo que hay es suministro en la escopeta Que no me interesa Pero si hay suministros por la casa Pues a ver qué pillarlos Anda, mira Con esto ya Vamos a poder mejorar Sí Distancia de modo escucha Lo vamos a tener al máximo Vale, ya a partir de aquí Pues ya en cuanto tengamos más mejoras Pues ya verá lo que hacemos Vale, ya verá lo que hacemos ¿Qué opción es monotón? Voy a hacer por lo menos uno Y me voy a dejar los materiales que tenemos De momento Si no estoy lleno de materiales Los voy a guardar Lo voy a guardar por si acaso Vale, por si eso en algún momento me necesito algo A ver, por aquí en principio no debería haber zombies Pero... Visto lo visto no me fío Aquí no hay nada Bueno, Frank está aquí Sí Cerca de convertirse ya Bueno, ya va a haber zombie Cuando hablo de un zombie Zombie infectado Llamadlo como queráis Munición del revólver Explosivos Engranajes O piezas O lo que sea esto Que es para mejorar armas ¿Tendrá mesa de fabricación este hombre por aquí? No lo sé Ahí tenemos un trapo Aquí tenemos una nota, ¿no? Sí Nota de Frank ¿Será para Bill? Ah, pues sí Bueno, Bill Dudo que encuentres esta nota Porque tenías demasiado miedo Como para llegar a esta parte de la ciudad Pero si por algún motivo lo has logrado Quiero que sepas que te odio a muerte Me he hartado de esta mierda de ciudad Y de tu actitud impositora Quería algo más de la vida Ni un cual pudiste dármelo Y acerca de esas hartas estupideces Por las que te quejabas todo el tiempo Lo pillo Imagino que tenías razón Si intento abandonar esta ciudad Me moriré Lo que sigue siendo mejor Que pasar otro día contigo Buena suerte Frank Bueno, pues No se equivoco Si intento abandonar esta ciudad Me moriré Pues Efectivamente Ha intentado Abandonar la ciudad Y Ha acabado infectado Y suicidándose Y bueno Y se llevaba a muerte con Con Bill Por eso Por eso se lo ha robado todo Vale, pues En principio no hay nada más que ver Hemos pillado todo lo que vea por aquí Y ahora ¿Dónde está el caráter? Aquí Vale, pues Listo Sí Estamos listos Vale, como salgan infectados ahora Ojo Y ahora es cuando empiezan a venir infectados Si se lía, ¿verdad? Vale, ¿puedo soltarme? Sí, sí, sí Puedo soltarme ¡No! Hostia Pensaba que era un chasqueador De hecho creo que hay un chasqueador ahí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Voy a agarrarme un poco Vale Vale Venga Hasta luego, crack Venga, sí, sí Vamos, vamos Wow, wow Esto mola, ¿eh? Justo antes de llegar a la colina Vamos a tener otra onda Vale, ojo A ver, Bill Yo te voy a hacer un poco la guarda Yo me voy a alejar un poco Vale Fuera No puedes, no, no, no No me jodas, tío No me jodas, tío Antes a un chasqueador de estos Le he disparado Y una vez disparado He podido pegarle cuerpo a cuerpo Y a este pues le he hecho lo mismo Le he disparado Y al haber disparado en principio Tendría que haber dejado que le pegase cuerpo a cuerpo A ver, saca la copeta, crack Ojo, ojo Ojo Vale, vale, vale Hostias Uso el sprint para liberarte Vale, 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 vale Uso el sprint, uso el sprint Vale Vale, ahí está, Bill Bill, máquina Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Otra vez a empujar Más, tío ¿Serios? Si ya está la colina aquí, tío Vale Ojo, ojo Que viene este asqueador, eh Ojo Que viene este asqueador Vale, vale, vale Vale Voy a correr un poco, ¿vale? Voy a correr un poco Voy a poner No, no, no Vale, 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 vale A ver cómo hacemos esto No sé si llevo el asqueador detrás, eh No sé si llevo el asqueador detrás Lo que sé es que están reventando a Bill Vale, el asqueador está ahí El asqueador no lo ha llevado detrás No, no he sabido que están reventando Están reventando a Bill Joder, tío Esto es tungo, eh Porque aparecen muchísimos, tío Y si se pudiese reventar a todos Cuerpo a cuerpo No hay problema Porque empiezas a A calentarlos y ya está Vale, empiezan a aparecer, vale Vale Vamos a meternos un motiquín Rápido, rápido, rápido Rápido, Joel Joel, Joel Rápido Vale Vale A ver, Bill Puedo intentar ayudar, eh Puedo intentarnos Vale, el asqueador fuera Vale Venga Colina está aquí ya, tío Vale, Eli Prepárate Vale, Eli Arráncalo Oye, ¿es eso, Bill? Sí Bueno, entonces los infectados también lo han oído A la puta camioneta No, no A la camioneta no No me he dejado de subirme, eh No, no Si eso está muy bien decirlo Pero no me dejaba Ah, joder Ahora sí me dejas Uf, madre mía Uf, pues nos hemos conseguido pirar con la camioneta Vale Vale, ya está bien Para No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica Reconócelo Le ha echado a gallas No vais a conseguirlo Toma ¿Qué es esto? No sabes la de coches que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill El luz de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo ¿En paz? En paz Pues largo De mi ciudad Bueno, se vecía una tormenta Pues eso parece Iba a decir antes que por aquí vamos a dejar el episodio En cuanto lleguemos a un final A algún punto Pues lo dejaremos ¿Y dormir para cuándo? Vale Ya sé que no lo parece Pero este No está nada mal Solo hay un problema Justo aquí Continuará Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado ¿Qué más has cogido? Pues... Esto ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo Vaya, menudo clásico Tendrá copyright Bueno, algo es algo Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes Eh, Ellie, eso no es para niños ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? Suelta eso, ¿eh? Espere un momento Quiero ver de qué va todo este lío Vaya ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño No tenía sueño No, 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 no Perfecto ¿Qué pasa? Mierda ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido ¡Oh, no! Se ha visto claro que ese herido no estaba Estoy bien Estoy bien Entonces, sal rápido ¡Ojo! 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 Yo te enseñé ¡No! Yo te enseñé ¡No déjame Yo te enseñé ¡Cuidado! 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 ¡Abajo! Pues aquí Aquí en el momento En el que se está empezando a liar gordísima Lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Adiós a la hija Y así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Adiós! Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad